¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase número 13 de tu curso de español. Hoy te traigo el verbo ser, to be verb. Este es el video número 2. Ahora tenemos varias oraciones del verbo ser en oraciones afirmativas. Empecemos. Ustedes son el verbo ser en oraciones afirmativas. A continuación tenemos más oraciones. 1. Yo soy secretaria. 2. Tú eres doctor. 3. Usted es piloto. 4. Él es estudiante. 5. Ella es estudiante. 6. Nosotros o nosotras somos maestros o maestras. 7. Ustedes son mis amigos. 8. Ellos, ellas, ustedes son buenos amigos. Oraciones afirmativas. 1. Yo soy maestros. 2. Yo soy un niño. 3. Yo soy un estudiante. 4. Yo soy colombiano. 5. Yo soy peruano. 6. Yo soy feliz. 6. Tú eres. 2. Él es un niño. 3. Él es mi amigo. 4. Él es mi hermano. 5. Él es de Cuba. 6. Él es un alumno. 1. Ella es Manuela. 2. Ella es una niña. 3. Ella es mi amiga. 4. Ella es mi hermana. 5. Ella es de Cuba. 6. Ella es una estudiante. 1. Usted es Carmen. 2. Usted es una niña. 3. Usted es una estudiante. 4. Usted es colombiana. 5. Usted es ecuatoriana. 6. Usted es feliz. 1. Nosotros somos Luis y Juan. 2. Nosotros somos amigos. 3. Nosotros somos hermanos. 4. Nosotros somos estudiantes. 5. Nosotros somos estudiantes. 5. Nosotros somos estudiantes de español. 6. Nosotros somos primos. Ellos son. 1. Ellos son tres muchachos. 2. Ellos son amigos. 3. Ellos son hermanos. 4. Ellos son estudiantes. 5. Ellos son buenos estudiantes. 5. Ellos son buenos estudiantes. 6. Ellos son muy amigos. Ustedes son. 1. Ustedes son estudiantes. 2. Ustedes son de Venezuela. 3. Ustedes son amigos. 4. Ustedes son estudiantes. 5. Ustedes son 2 niños y 1 niña. 6. Ustedes son peruanos. 5. El verbo ser en oraciones negativas. 6. Veamos los siguientes ejemplos. 1. Yo no soy secretaria. 2. Tú no eres doctor. 3. Usted no es piloto. 4. El no es un estudiante. 5. Ella no es estudiante. 5. Ella no es un estudiante. 6. Nosotros o nosotras no somos maestros o maestras. 7. Ustedes no son mis amigos. 8. Ellos, ellas o ustedes no son buenos amigos. 9. Ahora tenemos algunas oraciones negativas con el verbo ser. 1. Yo no soy Roberto. 2. Yo no soy un niño. 3. Yo no soy un estudiante. 4. Yo no soy colombiano. 5. Yo no soy peruano. 5. Yo no soy peruano. 6. Yo no soy feliz. Tú no eres. 1. Tú no eres Ángela. 2. Tú no eres mi amiga. 3. Tú no eres mi hermana. 4. Tú no eres una niña. 5. Tú no eres inteligente. 5. Tú no eres inteligente. 6. Tú no eres una alumna. Él no es. 1. Él no es Juan Carlos. 2. Él no es un niño. 3. Él no es mi amigo. 4. Él no es mi hermano. 5. Él no es de Cuba. 5. Él no es de Cuba. 5. Él no es de Cuba. 6. Él no es un alumno. Ella no es. 1. Ella no es Manuela. 2. Ella no es una niña. 3. Ella no es mi amiga. 4. Ella no es mi hermana. 4. Ella no es mi hermana. 5. Ella no es de Cuba. 6. Ella no es una estudiante. 6. Usted no es una estudiante. 4. Usted no es colombiana. 5. Usted no es ecuatoriana. 6. Usted no es feliz. 6. Nosotros no somos. 7. Nosotros no somos. 4. Nosotros no somos hermanos. 4. Nosotros no somos estudiantes. 5. Nosotros no somos estudiantes de español. 6. Ellos no son. 1. Ellos no son de Argentina. 2. Ellos no son amigos. 3. Ellos no son hermanos. 7. Ellos no son hermanos. 4. Ellos no son estudiantes. 5. Ellos no son buenos estudiantes. 6. Ellos no son. 4. Ellos no son estudiantes. 5. Ellos no son de Cali. 6. Ellos no son amigos. 6. Ellos no son amigos. 4. Ellos no son felices. 5. Ellos no son dos niños y una niña. 6. Ellos no son amigos. 5. Ellos no son amigos. 5. El verbo ser en oraciones interrogativas con respuestas largas. 3. El verbo ser. El verbo ser. Oraciones interrogativas con el verbo ser. yo soy 1. Yo soy Roberto. 2. Yo soy un niño. 3. Yo soy un estudiante. 4. Yo soy colombiano. 5. Yo soy peruano. 6. Yo soy feliz 1. Tú eres Ángela 2. Tú eres mi amiga 3. Tú eres mi hermana 4. Tú eres una niña 5. Tú eres inteligente 6. Tú eres una alumna Él es 1. Él es Juan Carlos 2. Él es un niño 3. Él es mi amigo 4. Él es mi hermano 5. Él es de Cuba 6. Él es un alumno 1. Él es Manuela 2. Él es una niña 3. Él es mi amiga 4. Él es mi hermana 5. Él es de Cuba 6. Él es una estudiante 5. Él es de Cuba 1. Él es Carmen 2. Él es una niña 3. Él es una estudiante 4. ¿Usted es colombiana 5. ¿Usted es ecuatoriana 6. ¿Usted es feliz? Nosotros somos 1. Nosotros somos primos 2. Nosotros somos amigos 3. Nosotros somos hermanos 4. Nosotros somos estudiantes 5. Nosotros somos estudiantes de español 5. Ellos son 2. ¿Ustedes son de Venezuela 3. Ustedes son amigos 4. Ustedes son estudiantes 5. ¿Ustedes son dos niños? Esto ha sido todo amigos Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal 5. Regálame un like o me gusta 6. Si esta presentación fue de tu agrado 6. Por favor, comenta y comparte 7. Activa la campanita para que recibas 7. Una alerta cada vez que subamos 7. Una nueva clase o video 7. Mi nombre es Raúl Joven León 8. Mi correo electrónico es 8. Rjoven66 arroba gmail.com 8. Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase número 13 con el verbo ser el verbo to be y este es el video número 2 Yo espero verte en la próxima clase la número 14 con un tema nuevo Hasta la vista amigos, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!